Aleluya Aleluya Vamos a cantarle Como Él se merece Toda gloria y humildad A Dios pertenece Ahora yo te invito Que tú cantes conmigo Y así todos juntos Dar gracias a Cristo Que con su sangre Tus ha redimido Y nos ha librado De un castigo eterno Cantas tú También canto yo Y todos a una voz Me rendimos Me rendimos Solo Dios merece Toda adoración Alzando Alzando Tu querido hermano No te desesperes Mantente bien Mantente bien firme Cantas tú Cantas tú También canto yo Y todos a una voz Y todos a una voz Me rendimos Toda gloria Toda gloria y honra Es para ti Gracias, gracias, gracias Aleluya Aleluya La gloria del Señor Amén 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 Amén